Bienvenidos un día más a mi canal. En el día guay de hoy os presento la segunda parte del tutorial que hice la semana pasada. Voy a customizar los pantalones vaqueros. Os muestro un truco para coser tela en los bolsillos traseros sin tener que descoserlos y unir dos trozos de tela estampada sin que se note. Quédate a ver el vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Extiendo el pantalón y pongo sobre él un plástico de forrar libros y saco el patrón de una parte delantera, hasta donde está el pespunte. A continuación saco el patrón de la otra parte delantera. Esta parte del vídeo no se grabó, pero ahora os la voy a explicar. De una camiseta corto la parte de abajo, pongo los patrones sobre la tela y corto dejando por todo alrededor un centímetro de margen de costura. Saco el patrón de los bolsillos traseros del pantalón y de la parte de arriba de la camiseta dibujo el patrón y busco en el estampado que los dos bolsillos me salgan simétricos. Después corto dejando un centímetro de margen de costura. ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte de abajo, a la derecha, tienes el botón de suscripción. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Doblo a la tela el centímetro de margen de costura e hilvano uno de los delanteros al pantalón por todo alrededor. El tejido es de punto elástico y lo coso sin estirar. Hilvano al pantalón la otra parte delantera y me doy cuenta que no tengo suficiente tela, así que de la parte de arriba de la camiseta busco un trozo de tela que case con el dibujo. Lo pongo encima, corto y lo coso a mano con un punto atrás. ¡Gracias! 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 Con la aguja en la máquina de coser del número 10 paso un pespunte por todo el contorno. La parte interna del bolsillo la coloco bien para que no quede arrugada y sigo pespunteando. Al llegar al bolsillo delantero, coloco el borde del bolsillo separado del pantalón. Antes de llegar a la zona donde empieza la cremallera, retiro a un lado la tela de la parte interna del pantalón antes de pespuntear. Doblo el centímetro de margen de costura e hilvano la tela a los lados. Coloco a los bolsillos y al pantalón al mismo tiempo, así resulta más fácil de hacer. coso a mano con punto atrás la tela al bolsillo. He preferido hacerlo así y evitar descoser el bolsillo del vaquero. ¡Gracias! 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 Como veis, no se aprecia que hemos añadido en esta parte un trozo de tela. Espero que hayáis disfrutado viendo el tutorial. A mi me gusta como ha quedado el efecto visual que tiene la simetría. Si te ha gustado el vídeo, dale la manita hacia arriba y déjame un comentario. Si pones en práctica el tutorial, etiquétame en Instagram, arroba, moment, dos barras bajas, DIY. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!